7 RAZAS DE CABRAS QUE NO CREERÁS QUE EXISTEN Número 7. RAZA ANGORA. Los inicios de la producción de esta cabra, se centraron alrededor de la ciudad de Ankara en Turquía. Es el animal productor de fibra más eficiente sobre la tierra. Relativamente pequeño comparado con otras razas caprinas, de fácil manejo y gran docilidad, lo que la hacen ideal, para el manejo en pequeñas producciones. Poseen cuernos que suelen torcerse en forma lateral y hacia arriba. Número 6. RAZA AZPIGORRI. La cabra Azpigori, tiene su origen en el tronco pirenaico, y se caracteriza por ser un animal muy rústico, con capa negra y degradaciones hasta el rojo en la zona del vientre, pelo relativamente corto y fino en las hembras, y algo más lacio en los machos. Esta raza es considerada, históricamente de doble aptitud, es decir, sirve tanto para producir leche como carne. Número 5. RAZA KALAHARI ROJA. Las cabras Kalaari son originarias de Sudáfrica. Su nombre es una reminiscencia de un desierto, que se encuentra en su país de origen. Se alimentan de una gran variedad de pastos y son resistentes a las enfermedades y plagas. Están diseñados idealmente para sobrevivir, a las condiciones duras y tensas de grandes áreas. Número 4. RAZA HAMNAPARI. Es una raza de cabra, procedente del subcontinente indio. Se cría para leche y carne. El nombre se deriva de los ríos Yamuna, Bengala Occidental, y Yamuna, Bangladesh. Las cabras Hamnapari son la mayor raza de cabra grande de la India. Esta raza es uno de los antepasados del nubio estadounidense. La ganancia de peso del Hamnapari es buena y tienen un periodo de lactancia más largo. Número 3. RAZA JIRGENTANA. Se cree que los orígenes de esta raza, provienen del centro sur de Asia, especialmente de la región de Cachemira, al norte de Afganistán y Beluchistán. Se ha formulado la hipótesis de que esta especie es descendiente, al menos parcialmente de la especie marcor, una especie de cabra antílope. En la actualidad en peligro de extinción. Número 2. RAZA BOUR. Es originaria de Sudáfrica y fue mejorada con la influencia de algunas razas europeas, como cabras angora y cabras índicas, desde hace largo tiempo para la producción de carne. Con varias adaptaciones a las regiones, en las cuales se ha desarrollado. Los caprinos bours son exploradores por naturaleza, les gusta comer arbustos, maleza de hoja ancha y pasto. Número 1. RAZA DAMASCO. La cabra damasco es un espécimen, un tanto extraño para la población, no es común verla. Lo que muchos ignoran es que, de hecho, se trata de una raza que es criada, solo para la ingesta de carne, leche y piel. La cabra damasco también se le conoce como dasmacene, sieimi, chami, alepou, baladí y jalap. Sus peculiaridades son de denotar, es de allí que es considerada tan extraña. Número 1. RAZA DAMASCO. La cabra 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 damasco